Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a retocar los colores, los colores, los blancos y negros de esta foto lo primero que hay que hacer es duplicar la capa y modifico sobre esta capa nueva que he creado, le doy a colores niveles, y en los niveles me sale el histograma de la foto el nivel de colores oscuro y blanco entonces está claro que esta foto está ya con el tiempo se ha puesto gris porque no hay ni un negro puro ni un blanco puro aquí tengo un tirado y le digo, mira, el negro es este y entonces los negros me los vuelve negros porque la parte más oscura de la foto se supone que tiene que ser negra y los colores claros, lo mismo el blanco no es puro, el blanco es un gris sucio si yo lo arrastro aquí, ahora si es blanco también tengo un tirado en medio para cambiar entero los grises hacerlos más oscuros o más claros pero así me cargo la foto ¿qué utilidad puede tener esto? fijaros bien como una foto como esta escaneada puede servir para pasar datos hay un mensaje en la foto oh, no lo habíamos visto lo voy a dejar ahí le doy a aceptar y ahora lo que os quería explicar es que quiero que me guardéis guardar como y le ponéis Jim04 guión ¿cómo le llamamos a la foto? arreglar grises guión y vuestro nombre Tony Stark por poner algo guardar y me mandáis el XCF ¿por qué? porque si me mandáis el JPG yo no veo las capas yo no puedo saber si habéis hecho algo o no ¿vale? y eso es lo que me mandáis